Hola, hola, ¿qué creen? Pues miren que andamos aquí en esta tienda, en Plaza Bonita. De hecho, venimos a comprar, mi esposo es coleccionista de hardware y de figuras, por ejemplo, como las ven ustedes aquí. Y todo lo puedes encontrar. De verdad, teníamos tiempo que no mirábamos esta tienda, la tenían en la parte de arriba, pero era más pequeña. De hecho, ya esta tienda la bajaron aquí en el primer piso y está grandísima. Miren todas las figuras, tienen un extenso surtido de Star Wars que no tienen una idea. Desde camisas, figuras, ahora sí como que dicen juguetitos, cartas de todo, tazas, bueno, de todo. De verdad es que si ustedes vienen a esta tienda van a quedar enamorados, así como nosotros, enamorados de esta tienda. Y quisieran llevarse todo. Miren nada más esas toallas, qué bonitas. No, 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 está todo fabuloso. Híjole, nada más, cuando vayan, llévense su buen dinerito porque, sí, las figuras son un poco caritas, ¿verdad? A comparación, que si vamos a Walmart, que sí, porque acuérdense que esa es como tipo colección. Figuras que no encuentras tan fácil en otras tiendas. Así es de que, mira, pues Toys R Us ya no existe. Ya, bueno, acá donde yo vivo ya no hay. Toda la cerrada, miren todos los Star Wars que hay ahí. Qué bonito está. Pues, miren, así es de que, pues, ahorita no queda de otra más que jugueterías muy pequeñas que puedes encontrar o las que son grandes, pero a un precio un poquito más elevado en figuras o lo que colecciones. Y, pues, también, como les decía, pues, aquí en Plaza Bonita está fabulosa esta tienda, grandísima. La verdad, grandísima. Nos encantó a nosotros, a mi esposo. Ni se diga, le digo, toda la buena, la Superman, Batman, ahí están todas las figuras. También hay de Lego, también hay carritos, bueno, de todo. En serio, me quedo corta, de todo. Lo que busques, ahí lo encuentras. Está grandísima la parte de abajo, grandísima. Y, pues, miren, dije, les voy a compartir poquito para que ustedes vean qué padre está esta tienda. Mira, miren, hay hasta almohadas, hay cobijas, hay este, ¿cómo se dice? Toallas de todo, chicos. Como les voy diciendo aquí, todo, todo lo de Star Wars, de veras, hasta también lo de, miren las camisas, las batas. Batas, bueno, pero, pues, sí, como les digo, es un precio, pues, al que quieras pagar tú, porque no vas a encontrar tan fácil todo esto en otras tiendas. Están los libros también, las revistas, las de las cómics también, o sea, fabuloso. Mira nada más, miren, que está todo eso. Cuadros, camisas, de todo. Yo me quedé encantada. Y así es de que yo no colecciono, la verdad, nada de esto. Mi esposo es el que colecciona lo que son los carritos, monitos, figuritas y eso. Pero aún así, me encantó. Y, la verdad, miren, quise compartirle. Miren las mochilas, las camisas, todo. Está padrísimo, la verdad. Quise compartirles a ustedes para que miraran qué padre está esta tienda en Plaza Bonita. Yo tenía tiempo que iba a Plaza Bonita, pero no me había fijado en esa tienda. Como les digo, estaba arriba, pero, pues, quedó grandísima, como pueden ver. Y me faltó un buen pedazo enseñarles, eh. Pero está grandísima la tienda esa. Miren qué padre está. De verdad. Las camisas me gustaron mucho, de verdad. Hay muchos estilos bien padres. Están entre los 22 dólares, más o menos, 18, dependiendo, pues, qué busques. Mira qué suave está esas figuras. No, está padrísimo. Yo me vine súper, súper, súper contenta y feliz porque mi esposo sí compró unos carritos que le gustaron mucho ahí. Y andábamos buscando también ir a la de Walking Dead. Ahí está bien padrísimo. Todo, toda la colección tienen ahí. Y estaba buscando también este, el Yes. Gracias. No, nada más. Qué padre está esta. Mira nada más. Del Capitán América. Creo que el Capitán... Sí, Capitán América. Qué padre está. Mira nada más. Iron Man a Star Wars y sigo yo y las tortugas ninjas ay, está padrísimo, en serio y mira, ese juego de tazas está padrísimo es de la princesa, de la Star Wars está padrísima, de verdad padrísima se hace tres, mira, que suave la puedes despegarse, está padre está bien padre, es como les digo aquí van a venir y lo que no estén buscando, lo van a encontrar aunque no lo estén buscando mira, que bonito está, en serio de verdad me encanta esta tienda, espero que si tú estás cerquita de por aquí, tienes la posibilidad de ir, ya sabes, está en plaza bonita, ahí en la primer planta bien, bien, por ahí cerquita creo que por la Victoria, por ahí por ese lado, algo así la Victoria Secret, por ahí se va a mirar, te dejo la foto aquí para que la mires y mira nomás que padre están esas tazas me encantan, y los vasos también están padrísimas, miren la mujer maravilla estoy en duda cuál de estos dos carritos llevarle a mi esposo para el día del padre ya le tengo otro, de hecho es que él le gusta mucho estos carros están aquí abajo, miren ese está padrísimo también lo veo, no se alcanza a ver aquí mucho pero déjenlo, saco un poquito y miren son carros para coleccionar qué bonitos están, verdad hermosos hermosos trae para que le cambies los rines mira qué curioso está el set de rines diferentes wow ahora sí que al gusto, verdad pues ahora sí que no sé cuál de los tres a ver, déjala, pongo acá híjole ahora sí está bien difícil les digo que ya le tengo uno le tengo uno muy bonito, ahorita se los voy a enseñar pero, ay Dios mío no sé pues que los tres están bonitos pero pero sí no que no lo valga pero cuesta mucho cuesta mucho dinero cada carrito sale como qué sería como 21 dólares con el impuesto más o menos algo así pero miren este qué bonito está ay no sé ay Dios mío ahora sí está bien difícil la decisión a cuál llevarle está hermoso este también bien clásico es 56 es un Ford 56 con sus rines están padrísimos saben que ayer que viene a lo de mi mandado había bastante mire aquí está otro pero es una Chevy Suburban imagínense bien viejita es 57 mi esposo que le encanta coleccionar todo esto de verdad y es que le atino más así en lo que le gusta a él en carros de colección que en ropa porque en ropa no le atino mucho así es de que ¿verdad? así es de que pues prefiero mejor algo así y luego compré una vitrina muy bonita él donde va a poner todo, todo, todo todo lo de sus colecciones colecciona mucho los hardwills que son los chiquitos pero miren ojalá me pudieran contestar ustedes me pudieran contestar a cuál le llevo de los tres está bien difícil híjole ay Dios mío bueno este miren no sé es que ay está bien difícil la decisión ayer le llevé uno bien bonito miren les voy a enseñar cuál es el que le llevé para que vean pero este está bien padre no sé la diferencia de este que este sí está súper súper pesado súper pesado ay bueno en serio este sí es metal metal 100% este no está tan pesado pero está muy bonito de todas maneras pues todo es colección pero miren hasta cómo celebré ahí en el cofre ahí lo que es el motor y todo bien cromadito y saben qué el otro día había tres de estos y ahorita nada más queda uno me dan ganas mejor de llevarle este no sé por qué pero luego si se venden estos que se venden muy rápido me va a pesar pero no puedo llevárselos todos ese es el problema ¿verdad? entonces que me voy a llevar este yo creo si para el fin de semana bueno pues ya el fin de semana es el día del padre pero si puedo comprarle otro le voy a comprar otro ¿verdad? para que tengan su colección hasta me van a esconder este por ahí atrás bien escondido que no se vea ay Dios mío pero bueno a ver qué me ha decidido miren sí me lo traje qué bonito está la verdad ay quisiera haberme traído todos los que estaban ahí que les enseñé pero ay miren este es el que yo ya le tenía es un 55 Chevy ahí está miren qué bonito se parece al que estaba allá pero miren los rines diferentes que trae es de hecho aquí en la parte de atrás déjenme les enseñe miren déjenme volteo este y en la parte de atrás miren ahí están todos los que supuestamente llegaron ahí de hecho si estaba toda la colección miren ahí está el troque que es el 72 Chevy también Cheyenne y el 55 ahí está miren nada más qué bonito es el que está aquí el que tengo yo y la Suburban también ahí está miren y el troque el Ford que les enseñé también el F100 ahí está también el pick up y pues miren aquí este esta belleza esa es la que me traje ahorita y pues ya para el fin de semana a ver si tengo una chancita pues igual y ojalá haya otro si no pues ya está bien verdad este miren su colección de le fascina está pesadísimo este carro este está pesadísimo créanmelo y pues lo vamos a llevar a desayunar a comer no sé qué quiera él y pues mi hijo también le tiene su buen regalito así es de que yo le estoy dando ese detalle que es su vicio su vicio de verdad y luego también le encontré este espérenme este está chiquito sí pero miren sabe que a veces son bien difícil de agarrar estos carritos cada que voy a la Walmart o cualquier tienda ando ando vuelta a saber qué le encuentro porque él colecciona colecciona todo por ejemplo como este tipo de carros clásicos por ejemplo este es clásico miren viejísimo está bien padre y colecciona bochos combis y todo eso en su garage ahí tiene mucho 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 bochito colgado y combis también pero miren nada más qué hermoso pues nada más quería enseñarles que me traje este y ahí les cuento a ver qué más le alcanzo a agarrar adiósito y volvieron a sacar más más en especial todo lo de repostería miren nada más el chocolate ahí está el de menta y este es de peanut butter y miren todo lo para repostería también es el hacer que puedes meterlo al horno miren los dulces super en especial están más que bien de diferentes colores miren ahorita yo acabo de agarrar todas las bolsas de chocolate les voy a enseñar ahorita aquí las traigo están de 1.88 que es aquí en la guana las agarré 75 centavos chicos miren estas sé qué son son gomitas de cherry 3 dólares es de precio de 5.97 están en 3 dólares hay muchas cosas en especial saben pero miren por ejemplo como este pues obviamente este pues a quien le sirva está más que bien está bien de todas maneras para hacer figuritas en las galletas de azúcar está padre está bien ¿verdad? y pues miren están padres 75 centavos miren 75 3 dólares para los esto es como para para los cupcakes 3 dólares esos moldes de silicón 4 y este está estos son como de diamantes como de diamantes estos mira están padres también están en 4 dólares entonces te lo menos me voy a llevar uno porque a veces saben qué también no se los iba a decir una cosa dice el precio así y cuando vas y checas en la máquina a veces están más rebajados todavía de lo que dice aquí así me ha pasado muchas veces así es de que cuando ustedes encuentren algo que esté muy en especial en walmart ¿verdad? obviamente en walmart de Estados Unidos pongan lo más que puedan en el carro y vayan y chequenlo a veces está más rebajado de lo que dice ahí y pueden llevarse más cosas por menos precio y si no pues obviamente ya deciden cuántas se van a llevar y miren hay más especiales todo lo que dice es el de limpia todo es especial es como para las fiestas gorritos tienen serpentinas tienen las mesas piñatas tienen de todo platos y todo miren aquí déjenles enseñar miren todo en especial súper barato miren 50 centavos miren ténse cuenta súper 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 barato sí o no a unos 50 miren pero cosas buenas los bases de la mini de Mickey no tan padres esos de plástico voy a ver cuánto cuesta se me hicieron padres pero así les digo chicos ustedes miren todos estos vasos 3 dólares están buenísimos son grandes como para el agua cuando ahorita que viene el verano la verdad están muy bien esos de abajo también están padres miren miren aquí aquí es donde les digo miren agarré estos están a unos 50 miren saborizantes a unos 50 y te rinde un montón este sabor me gusta mucho es este miren está muy rico esto miren este chocolate si se fijan ustedes viene aquí regular es de 1.88 de la Wilton está 75 pero posiblemente hay veces que está menos así es de que lo voy a checar y ahorita les digo miren están padres esos en 3 dólares a unos 50 cada uno más o menos saldrían los cortadores estos también estos de silicón me gustan mucho porque sabes que puedes hacer muchas cosas con esos no nada más para hacer chocolate igual para hacer figuras en goma de pasta ya les he enseñado aquí en mi canal chicos está padrísimo voy a ver cuánto cuesta y ahorita les digo está 1.88 miren este es el que yo agarré a 75 centavos y es la misma cantidad que esta y obviamente de la Wilton también y está 75 de 1.88 pero estos son los que hay que sacar y no porque estén vencidos el nombre ahorita les voy a decir cuándo se vencen déjenles la fecha la fecha la fecha la fecha la fecha la fecha ando perdiendo la perdida tiene que estar por aquí a ver déjenme ver bueno está tapando la etiqueta yo creo porque siempre todos todos estos tienen siempre la fecha de nacimiento y obviamente ellos no venden algo que esté vencido nunca me ha tocado a mí y miren pero súper barato la verdad yo me los voy a llevar todos y si está más barato pues todos me los llevo verdad miren chicos acaba de llegar todo el surtido de chocolate aquí en Maguan pero miren de 2.47 a 75 centavos pues obviamente conviene llevarse todo y estas son las bolsas pequeñas miren de 1.42 están de 50 centavos allá si conviene o no claro que sí ¿verdad?